Hoy chicos vamos a ver la temática de la temporada número 8 con el pase de batalla, las recompensas que vamos a conseguir en este vídeo debido a que hoy Fortnite nos ha revelado el primer teaser de la temporada número 8 vamos a ver por ejemplo las skins que vamos a conseguir en la temporada número 8 diferentes niveles que va a tener el pase de batalla y también vamos a ver la temática de esta temporada número 8 como comentábamos anteriormente la temporada número 8 iba a tener parte acuática por todas las skins que vienen referenciando que están saliendo nuevas ahora como por ejemplo podrían ser los buzos o sin más el pico del Leviatán que es que lo sacan ahora después de que el Leviatán lo sacaron en la temporada número 3 pues bueno chicos este sería el teaser oficial que hoy Fortnite ha revelado en su Twitter hace escasos minutos como podríamos ver pues básicamente sería una imagen toda de rojo pero podríamos ver una silueta, una figura justamente a la izquierda parece ser un gancho de pirata podría estar referenciando a los piratas que van a venir en la temporada número 8 y a su vez podría ser una temática tropical y no os preocupéis que os voy a explicar ahora el porqué de lo tropical en este nuevo teaser Fortnite nos comenta la X marca lugar de tesoro repleto, el botín que puede perderse siempre puede encontrarse luego 4 días para la temporada número 8, yo creo que esto es más que obvio que van a venir los piratas porque los piratas siempre van buscando los tesoros entonces ahora el tema de la parte tropical justamente chicos ya sabéis que había diferentes referencias en el pase de batalla de la temporada número 7 para la temporada número 8 como son por ejemplo las imágenes que estaríais viendo por pantalla que referencian una vez más a la parte acuática pero es que chicos fijaros en este nivel del pase de batalla que es que tiene un plátano justamente en la imagen que os estaré poniendo por pantalla un chico le pregunta a Fortnite que describiriese Fortnite en 4 palabras pues bueno básicamente un trabajador le contesta que plátanos, plátanos, plátanos y plátanos y es justamente chicos el simbolito que tenemos en el nivel en concreto 70 del pase de batalla de la temporada número 7 antes de continuar con el vídeo recordaros que a principios de marzo vamos a hacer un sorteo de 2000 pavos si queréis participar simplemente tenéis que estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis el segundo requisito ir abajo de este vídeo y dar me gusta y en tercer lugar me tenéis que poner por los comentarios pase de batalla el pase de batalla de la temporada número 8 va a tener 100 niveles al igual que el anterior pase de batalla vamos a conseguir 1500 pavos en total gratis si nos compramos el pase de batalla o sea que ya de por si nos está compensando aparte de todas las skins que vamos a conseguir no os preocupéis ahora os lo comento en el nivel 1 dos skins legendarias nivel 23 skin épica, nivel 47 skin épica, 71 skin épica, nivel 87 skin épica y la skin de nivel 100 sería la skin legendaria y básicamente la skin de nivel máximo y también de mochilas vamos a conseguir 5 en total 3 en el pase de batalla y 2 las podremos conseguir con desafíos extra recordad también chicos que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoya a un creador que lo tenéis por pantalla by6yt y a todas las personas que me estéis apoyando con este código de verdad chicos os lo agradezco una barbaridad así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya encantado y próximamente sabremos más novedades acerca de la temporada 8 estén activos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós